Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 185 del manga de doctor stone que sin duda fue un muy buen capítulo además de que ya empezó por fin la guerra o al menos eso podríamos decir debido a que como sabemos o al menos si no lo saben faltan tres capítulos para que termine este arco por lo que sí obviamente los últimos capítulos van a estar muy intensos pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y muy bien este capítulo nos trae una hermosa portada en la cual salen kaseki y senko la verdad es que es muy bonita además de que algo graciosa por si quieren ir a verla pero bien el capítulo de hoy se titula bella exfoliación y si ya verán más adelante el por qué pero bien este capítulo comienza en donde se quedó el anterior ya que apenas habían elaborado el plan para derrotar a stanley en donde como recordaremos van a petrificar a sus enemigos y a ellos mismos dejando a alguien fuera del rango de la medusa para que así después los pueda despetrificar y claramente con este plan podríamos decir que tienen ya la victoria asegurada aunque obviamente el mayor problema es que logren tener una medusa activa para ese momento y como recordaremos anteriormente kaseki no había podido ni siquiera lograr abrir una de las medusas aunque para la actualidad ya lo ha logrado claramente después de haber cometido varios errores y por otro lado mientras kaseki se encuentra construyendo jen menciona la posibilidad de hacer lo que hizo joel el cual es quitar la batería y después volvérsela a poner para que así vuelva a funcionar por un corto periodo de tiempo y obviamente kaseki le contesta que lo ha intentado y que esto no sirve ya que podríamos decir que la medusa que tenía joel era más reciente ya que ésta cayó en la isla del soyuz y como recordaremos estas medusas tendrían que tener millones de años debido a que deberían ser las primeras que cayeron en la tierra por lo que tiene mucho sentido que lo que hizo joel no funcione con estas por lo que si la única opción que tienen para lograr activar una medusa es crear una nueva batería de diamante con exactamente la misma forma y es así como pasamos a la ciudad del maíz en donde vemos que joel ha construido una gran cantidad de batería de medusas pero lamentablemente ninguna de esta sirve para activarla joel se decepciona un poco con esto debido a que dice que el tamaño y la forma son perfectos y que si ni siquiera con su talento funciona entonces quién tendría que pulirlo o qué tendría que hacer para que logren funcionar y es así como regresamos con kaseki el cual obviamente se está preguntando lo mismo y de hecho ya se encuentra algo decepcionado ya que siente que por más que pula el diamante es una pérdida de tiempo sumando todavía más a esto que joel no ha enviado ningún mensaje ya que como sabemos él tampoco ha logrado construir la batería pero es así como aparece senku el cual le dice a kaseki que si ni siquiera un especialista como joel ha logrado construirlo entonces eso no significa que se estén equivocando en algo sino que hay algo que les falta y esa información tiene un valor incalculable ya que sin ella no lograrán construir la batería de la medusa por lo que se tienen que dar cuenta de qué es lo que está fallando obviamente con esto kaseki se anima muchísimo debido a que las palabras de senku le han servido para reanimarse pero bien es así como vemos que kaseki comienza a verificar todo lo que ha hecho con los diamantes para darse cuenta si tienen algún error y es así como crom también le ayuda a intentar verificar algún error y le menciona que las baterías de kaseki son perfectas e incluso son brutalmente resistentes algo que es muy diferente a las baterías de medusa que tenían anteriormente y es así como kaseki se da cuenta del error cometido y recuerdan el momento en el que estaban verificando a las medusas ya que decían que algunas tenían una grieta que probablemente sea una exfoliación además de que todas tenían grietas muy similares y por estos recuerdos es como kaseki decide tomar las baterías que ya no sirven e intentar romperlas poniendo una fuerza similar que ponía al momento de intentar golpear las baterías que él había hecho y es así como se da cuenta que las baterías antiguas se rompen perfectamente a la mitad y se nos dice que ese es un punto clave para lograr realizar las baterías y obviamente ahora que kaseki sabe cuál fue su error va a intentar realizar nuevas baterías pero claro debido a esto es que ya se ha retrasado un poco por lo que es una carrera contra el tiempo para lograr realizar lo que quiere antes de que llegue stanley y por medio de esto kaseki menciona que le gustaría decirle a joel lo que han descubierto pero claramente ahora no pueden ya que si lanzan alguna onda de radio stanley descubrirá su posición y de hecho esto se me hace algo interesante debido a que no sé si joel logre construir las medusas antes de que ellos lleguen debido a que esta información es clave para lograrlo y como sabemos joel no puede darse el lujo de romper la batería que ya posee debido a que tal vez podría servirle para después por lo que yo diría que es prácticamente imposible que se dé cuenta de este pequeño detalle provocando así que no pueda construirla hasta que sus compañeros lleguen a la ciudad del maíz y muy bien ahora sí continuando con el episodio nos damos cuenta cómo es que preparan a suika para que ella sea la encargada de la resurrección ya que sí como nos habían mostrado ella es la que va a estar fuera del rango de petrificación para que se encargue de revivirlos después de la batalla y una de las razones más importantes para que hayan decidido que suika se encargue de este trabajo es que será mucho más seguro que quedarse con ellos y por otro lado para que no haya ningún problema riusui dice que franzoa va a acompañar a suika para que así se encuentre más segura y es así como estos dos personajes parten para esconderse de hecho yo ya había mencionado la posibilidad de que alguien acompañara a suika para que no hubiera ninguna clase de problema y le pudiera ayudar si ocurría alguna situación desastrosa pero mientras se encuentran caminando por el bosque es así como suika termina por ver que stanley y su grupo ya han llegado de hecho con esa actitud son tres barcos los que llegan al lugar y algo importante de esto es que hasta ahora no logramos ver a stanley por lo que es muy probable que él no se encuentre ahí y que se haya quedado en donde ocultaron el perceo ya que como yo había comentado antes a veces los militares lanzan un primer grupo para verificar los planes del enemigo y así poder atacar con mayor seguridad después además otra cosa importante de este grupo es que vienen con ellos matsukase y ginro por lo que es posible que uno de los planes sea intercambiar renes aunque no sé si esto logre pasar pero bien acercándonos al final de este episodio vemos cómo es que una araña se intenta acercar a franco y suika pero debido a que usaron el repelente esta huye rápidamente demostrarnos cómo es que el equipo de stanley no usó este repelente provocando así que la araña no tenga ningún problema en acercarse y justamente la persona a la que ataca esa charlotte la cual vemos cómo es que rápidamente cae por el dolor que le ha provocado la picadura de esta araña y debido a que suika y franco y se encontraban por el lugar recuerdan que senku en caso de que sufrieran algún ataque de veneno les da un parche impregnado de nitroglicerina la cual con sólo pegarla al cuerpo dilatará las arterias coronarias resucitando el corazón de una patada y al recordar todo esto franco empieza a dudar sobre si ayudar a la chica pero aún así sabe que suika y ella son muy importantes para esa misión por lo que no pueden arriesgarse tanto lamentablemente suika no piensa en esto y corre con el parche hacia charlotte poniéndoselo rápidamente para que así se encuentre a salvo y justamente esto se conecta con una escena en donde vemos a seno y a senku platicando y en esta plática seno le dice a senku que stanley va a intentar matarlos a todos sin titubear debido a que quiere rescatar a su capitán y obviamente al ser un militar ese es su trabajo por lo que no tendrá ningún problema y claramente senku ya sabe esto pero aún así seno le recalca que tiene una gran debilidad y es que ellos tienen muchos ideales y obviamente no van a querer matar a nadie del grupo de stanley lo cual dificultará aún más las cosas para ellos y claramente aquí tenemos el caso de suika la cual intentó salvar a charlotte y es por justamente eso que la encuentran llegando así al final del episodio y si vemos cómo es que suika va a ser atrapada por los militares y a pesar de que franzua se encuentra ahí obviamente va a tener dudas sobre si ir a rescatarla debido a que con esto se arruinará por completo el plan pero muy bien vamos a comenzar a hacer un pequeño análisis respecto a todo esto en primer lugar hablando sobre lo que sucede con suika podríamos decir que tal vez charlotte intente ayudarla pero no sé si en este momento tenga la suficiente fuerza para hacerlo debido a que obviamente apenas y logró salvarse del veneno de esa araña por otra parte tenemos a los militares que van hacia ella tal vez al ser una niña se tienten un poco más el corazón pero aún así no sé lo que hagan y obviamente en vez de matarla lo más posible es que la capturen al menos eso pienso por el momento debido a que esto servirá para contraatacar a senku y los demás por otra parte tenemos a franzua el cual no sé lo que vaya a ser pero como recordaremos le uso y confiaba plenamente en él para que suika se encontrara segura por lo que es muy posible que intente sacrificarse para que ella logre escapar aunque realmente no sé cuál sea su decisión ya que sabe lo importante que es cumplir la misión que les encomendaron por otra parte tenemos a kasek el cual creo que hasta ahora no ha logrado construir la batería y es posible que se arme un pequeño enfrentamiento entre todos los militares que van hacia la base con los guerreros del reino de la ciencia ya que lo más probable es que en el último segundo es cuando por fin logre terminar esta batería porque si no sé si vaya a haber un cambio muy brusco de la situación debido a que ya solamente faltan tres caps para que acabe esto pero bueno eso es todo lo que tengo que decir respecto a este capítulo espero que les haya gustado mucho este análisis díganme a ustedes qué teoría se les ocurrió y qué piensan que sucederá en los próximos tres episodios pero bueno si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están para seguir viendo vídeos como este además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar del vídeo y claramente feliz día de san valentín ya que este capítulo salió justamente en ese día pero bueno ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a jd yoshi jaime reyes alex gamer robert rodrick oscar luís macosta eternity king soules carlos guerrero bruno hernández brandon hernández andrea fuentes rades hojades pedro de trujillo emerson ventura el estado almora barbara ninao y paul ex 29 y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye